123 personas murieron en accidentes de tránsito en los primeros 13 días de 2021. Se trata de un centenar de hombres y 23 mujeres, la mayoría conductores de vehículos, seguido por peatones. Los pilotos representan el 44% con un 54, marca el número de víctimas. Le siguen los peatones, 44 peatones han fallecido en estos primeros 13 días del año, esto es el 36%. Y también tenemos pasajeros, ellos representan el 12% más bien, que son 15 personas que han perdido la vida en hechos de tránsito. Y también hablando de entonces cuántas personas están falleciendo al día, hasta el momento podemos decir que de acuerdo a lo que reflejan las estadísticas, nueve personas están perdiendo la vida al día en hechos de tránsito. ¿Los departamentos que más hechos de personas fallecidas han registrado hasta el momento? Claro, de acuerdo a las necropsias que ha realizado el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, el departamento de Guatemala sigue a la cabeza, digamos, representando el mayor número de registros de personas que pierden la vida en hechos de tránsito, con 33 personas de estas, 28 son de sexo masculino y 5 de sexo femenino. Luego le sigue Quetzaltenango, registra 12 fallecimientos, 11 hombres y una mujer. Y también Xuchitepeque se registra 10, 9 hombres y una mujer. La mayoría de las personas fallecidas son jóvenes, pues de los 123, 67 oscilaban entre las edades de 18 a 34 años. Solo el año pasado, el Inasif procesó 3,006 cuerpos de personas que murieron en accidentes de tránsito.